Se fueron las participantes del Million Lassie State edición 2022. Se fue de manos en la partida Flamingo Face. Viene a buscar la punta Boss Cerati, la número 4. Toma dos cuerpos de ventaja sobre Skylar Sister. También viene avanzando por fuera. La yegua Sheikin es la favorita. Por dentro lo está haciendo Electric Road. Más atrás viene movilizándose Cocktail Dreaming junto a ella. Está por la parte interior de la pista Flamingo Face. En las últimas posiciones observamos a Sainer Electra. También trata de movilizarse. La yegua Diamond Zoo lo propio hace por la parte exterior de la pista Shell Bell. Y queda lejos en la última posición. Boss Cerati, la número 3, Skylar Sister. Está en punta Boss Cerati en 22-2 para los primeros 400 metros con Boss Cerati en punta. Sigue por fuera buscando la Skylar Sister. Cuando ingresan a la recta final se escapa en la punta Boss Cerati. La número 4 insiste por la parte exterior de la pista Skylar Sister y trata de alcanzarla. Más afuera viene con buen avance la número 6, Sheikin es. Sheikin es. Viene volando por la parte exterior de la pista pero domina Boss Cerati. Sheikin es por fuera imparable Sheikin es. Pasó, liquidó, sacó casta y ganó la carrera Sheikin es. El segundo lugar es para Skylar Sister. La tercera posición es para Boss Cerati. Y en el cuarto lugar, Synergy's Electra.